¡Emocionante décimo tercer campeonato de fútbol masculino y femenino de la Federación Deportiva de Instituciones de Pomabamba, FEDIL! Gran inauguración dos mil veintitrés y Junza Copa Santa Cruz de Chullas dos mil veintitrés. Domingo veintinueve de enero, desde las ocho de la mañana, en el campo deportivo Palacio del Deporte, Abril Atrapiche sin número, paradero, Colegio María Reis, comas. Costado del campo deportivo, Alfonso Garte de Quimán. Con ricas comidas típicas, como picante de cuy, pollada, al estilo, chullacino, y mucho más. En el estelar, vén dame dos cervecitas, señor cantinero. Bella pomada mira, hoy quiero que comprendas. Felipe Gutiérrez. Gloria Flores, Viviana Gutiérrez, Zorzal Cuarino, elegante del Perú, trovador recuarino, marco musical, amanecer andino de Chullas. Domingo veintinueve de enero. Te esperamos en el campo deportivo Palacio del Deporte de la avenida Trapiche. Un mega evento organizado por la institución Azush. No te lo pierdas.